De ninguna manera nosotros calificamos el proceso como un golpe de Estado. Creemos que se está desarrollando dentro de la institucionalidad. La discusión respecto a si el tema del maquillaje fiscal es mérito o no para el impeachment es una discusión que tienen que dar los brasileros y sobre la que deciden los brasileños. ¿Puede tener algún tipo de consecuencias para nuestro país? Consecuencias la realidad brasileña sobre el Uruguay siempre tiene. En principio, en lo económico, todos los días sentimos eso. Y particularmente lo quiero recordar ahora en la zona de frontera, pero en todo el país. Yo creo que institucionales no. Uruguay está muy sólido en eso. La vigencia de la democracia en este país es muy importante. Y nosotros anhelamos además que todo el proceso político de Brasil se siga causando dentro de la institucionalidad.